This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm Todas las noches rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, all the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend el dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm, all the night Todas las noches rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, all the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend el dinero We party to the extremo Extremo, 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 ritmo No son ni Reebok ni Sunai Sin estilista luzco fly La Rosalía me dice que luzco by La Rosalía No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu esperanza y tengo claro que es mi culpa Mi culpa, culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Una matata como timón y tumba Voy pa' leyenda así que dale zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Jairas pa' la tumba, nosotros pa' la rumbra This, this the rhythm, 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 rhythm Todas las noches rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, all the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend el dinero We party to the extremo, all the night Todas las noches rompemos Algo todavía volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm, all the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend el dinero We party to the extremo, 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 ritmo The rhythm, the rebel Styles upon styles upon styles I got several Born to be wild cause I live like a dead devil Live it up, hit him up, that's the scenario Tupac, I get around like a merry-goo rooftop I am on top of the pedestal, flu shot I am so sick, I need medical, boot up I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improve I'll be on a new level That's how we do it We build it like Lego Fuel on that fire You're dealing with fuego Can't stop I am addicted, I never quit Don't stop Don't need to speak to no therapist No stop Keeping it moving's the narrative No stop Do it like whoop There it is To the rhythm, 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 rhythm Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Oh yeah Tú sabes como lo hacemos, baby This is the rhythm, I'm gonna die Baby, the night's like fuego We fight up in the dinero Oh yeah We fight it to the extremo, baby This is the rhythm, I'm gonna die Todas las noches rompemos Oh yeah Al otro día volvemos Oh yeah Tú sabes como lo hacemos, baby This is the rhythm, I'm gonna die Baby, the night's like fuego We fight up in the dinero We fight it to the extremo, 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 extremo The rhythm